Hola a todos a otro episodio del podcast La Salud Integral, el último episodio del año donde tu salud es mi enfoque. Tomo lo que ha vuelto demasiado complejo y te ayudo simplemente enfocándome en dónde se encuentra la salud, dentro de vos. ¿Cómo nos empoderamos para sentir lo mejor posible? Con el cuidado quiropráctico, comer alimentos abundantes y nutrientes cultivados en tierra fértil sin químicos, movimiento adecuado y diálogo interno natural. En este podcast hago hincapié en el cultivo y almacenamiento de tu propia comida, usando los estilos de vida de la permacultura y la supervivencia moderna. Y en el episodio de hoy, episodio 204, explico qué es la salud natural, lo que es más importante, cómo alcanzarlo. Lo mejor de todo es que es muy sencillo. Toda la parte difícil ni tenemos que preocuparnos. Nuestros increíbles ecosistemas hacen todo el trabajo difícil inconscientemente. Ni siquiera sabemos qué está sucediendo. Disfruta, porque eso es muy importante para tu salud y la salud de todo lo que te rodea. Hoy es el 20 de diciembre de 2018 y soy Benjamín Page, el presentador. Y recuerden que español es mi segundo idioma y van a estar escuchando equivocaciones. Discúlpeme de antemano, por favor, y que me tengan paciencia. Antes que empiezo, hay algunas cositas para hablar antes del contenido principal. Primeramente, si en esta estación de dar, de fiestas y dar regalos, si estás pensando en comprar un regalo y lo estás pensando en comprarlo a través de Amazon, hacelo después a través de mi sitio web. Anda a mi sitio web, Pastor Verde Farm, hace clic en el botón de Amazon, te lleva a Amazon y haces exactamente lo que vas a hacer y me estás aportando, me estás ayudando a mí un poquito. Muy sencillo, muy fácil y me ayuda un poquito a mí. Segundo, nunca pierde ningún episodio. Pero no solamente eso, también recibís algunos capítulos de mi libro gratis y también algunos artículos gratis al unirse a mi lista de e-mail. Así que varias cosas que vas a recibir solamente al unirse a mi lista de e-mail. Y eso también se puede hacer a través de mi sitio web, pastosverdesform.com, a la derecha. Y hablando un poquito de mi libro, está disponible en español. Se llama Los Cuatro Pilares de la Salud y se puede conseguir en Amazon.com. Se puede comprar la versión digital y también la versión del libro donde te lo manden a tu casa. Así que ahí también, si estás buscando un buen regalo, qué mejor regalo que la salud. Bien. Y antes que empiece, si ustedes están sacando valor de este podcast y quieren volver un poco del valor, yo no quiero que estés donando. Yo quiero que estás ayudándome a mí si vos estás también siendo ayudado. Se puede hacer a través de mi sitio web, pastosverdesform.com. A la derecha hay un botón que se llama Patreon. Lo apretás. Perdón, haces clic en ese botón y te lleva a Patreon y ahí te explica cómo me puedes también ayudar un poquito si vos estás recibiendo ayuda a través de escuchar este podcast. Y los que realmente quieren ayuda uno a uno, también se puede hacer a través de conversaciones de Skype. Eso se puede hacer también todo en mi sitio web, pastosverdesform.com. Ahí es donde puedes fijar una cita y podemos charlar un poquito sobre cómo yo te puedo ayudar a lograr tu potencial. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con ese contenido principal que para mí es sumamente importante y espero que lo disfruten. Bien. Bueno, salud natural. ¿Qué es? ¿Qué es la salud natural? Bueno, primeramente tenemos que entender lo que es natural. Natural. Natural quiere decir existir o causado por la naturaleza, no hecho ni causado por ser humano. Eso es lo que es la salud. Si nosotros realmente comprenden la salud, ni tendría que hablar o usar la palabra salud cuando estoy hablando de la salud. Al decir natural, al hablar de un tema de salud, tendría que comprender que natural es el estado de estar saludable. Estar en tu mejor, estar en tu óptimo. Y déjame explicar un poquito. Todo salud existe o es causado por la naturaleza. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Este poder más poderoso que todos los poderes que siempre gana. Claro, hay veces que nosotros, los seres humanos, tratan de controlar y puede ser que ganemos por un tiempo algunas batallas, pero la naturaleza siempre termina ganando. Siempre. Y eso sos vos. Si querés realmente recuperarse o estar en un estado saludable, es causado o existe en la naturaleza. Es causada o existe en vos. Vos te recuperás solo. Vos te sentís lo mejor porque todo lo que está adentro tuyo, lo que vos tenés adentro tuyo, nada, absolutamente nada afuera de lo que es la naturaleza te va a ayudar a recuperarse. Nada causado o hecho por los seres humanos te va a hacer recuperar. La recuperación, al llegar a estar saludable, sucede adentro tuyo. Así que después la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser natural? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para estar naturalmente saludable? Muy poco. Cuando los hombres se meten con la naturaleza, casi siempre lo hacen un lío. ¿Y qué pasa cuando los seres humanos salen y dejan la naturaleza? Solo se empieza el proceso de recuperar. ¿Qué sucede después de que nosotros dejamos un río que contaminamos? Este río, a través del tiempo, llegará a ser puro otra vez. ¿Qué sucede cuando nosotros prendemos un fuego y se quema un árbol entero? A través del tiempo, vuelvan los céspedes, después los arbustos y después los mismos árboles que estaban allá antes, llegando a ser otra vez una arboleda hermosa. Sí, nosotros como seres humanos podemos adelantar ese proceso de recuperación, pero no es necesario y muchas veces hacemos lo opuesto. Solamente nos metemos en el camino donde no tenemos que estar. Sí, hay maneras para hacerlo, como se puede hacer en la misma naturaleza. Por ejemplo, si nosotros usamos las herramientas que se encuentran en la caja de herramientas de la permacultura. Eso nos da una manera adecuada para adelantar el proceso de recuperar la tierra, que nosotros como seres humanos lo ha hecho tan enfermo. Y no voy a hablar de todo eso hoy, en este episodio, porque voy a hablar de otras cosas, pero me encantaría hablar de esas cosas, porque si la tierra no está saludable, nosotros tampoco nos estamos saludables. Y punto. Así, déjenme saber en los comentarios si les gustaría que yo hable más un poco sobre la importancia de la salud de la tierra y cómo podemos realmente ayudar a la tierra a volver a ser tierra fértil, tierra saludable. Hoy solamente quiero hablar brevemente sobre lo que nosotros tenemos que proveer nuestros cuerpos para que ellos puedan alcanzar el óptimo. O, si necesario, recuperarse de un estado no saludable a través de ciertas decisiones o hábitos que tenemos. Primeramente, y en lo que me enfoco más que nada, proveer comida alta en nutrición que está sembrada en tierra fértil sin químicos. Sin químicos para sacar ese tóxico ya. Un tóxico menos en tierra fértil porque ahí es donde está toda la nutrición. Lo que nosotros proveemos en nuestros cuerpos, la nutrición tiene que ser óptima si queremos estar trabajando en nuestro mejor. La mayoría de nuestros cuerpos, la mayoría de lo que necesitan nuestros cuerpos de comer, tiene que venir de la tierra. Así vemos la importancia de la tierra. Si estás comiendo algo que no viene de la tierra, en su totalidad te estás envenenando. Obvio, es un veneno muy lento que lleva décadas para realmente mostrarse como un síntoma físico. Pero eso es lo que estás haciendo. Entonces tenemos que estar comiendo verduras y frutas sembradas en la tierra o animales y lo que nos da a los animales que han comido céspedes y otras comidas que vienen directamente de una tierra fértil y que no han sido contaminadas con químicos. Eso sería de los bloques que arma la vida como los ácido amino a las grasas que protejan nuestros nervios y nuestras células. Y todo lo que está entre estos dos viene de una comida altamente nutritiva que está sembrada en tierra fértil sin químicos. Es por eso que me enfoco tanto en construir una tierra fértil. La mejor manera para dar a tu cuerpo esta comida muy nutritiva sembrada en tierra fértil sin químicos es hacerlo vos mismo, sembrando algo de tu propia comida, aunque solamente sea 2% como yo estoy haciendo en este momento de mi vida. Tengo un show en YouTube que se llama Huerta Urbana donde estoy mostrando lo que yo puedo lograr con el poco lugar que tengo. Y la verdad no puedo quejarme porque hay otros que tienen menos que yo, pero obvio hay otros que tienen más que yo. Y está en inglés, pero si quieren se pueden buscar en YouTube Huerta Urbana y fijarse cómo está mi huerta, mi mini huerta urbana en medio de la ciudad. Y espero que te ayude o te motiva a sembrar un poco de tu propia comida, aunque no, pensás que no tengas lugar para hacerlo. Y sembrando comida nutritiva también es terapéutico en manera en que nos tranquiliza. Muchos hasta dicen que tiene el mismo potencial que la meditación, nos pone un estado de meditación, nos puede ayudar a curar nuestra mente. Y no solamente sembrando la comida, pero también cocinando esta comida, cocinando lo que uno se sembra, también es muy terapéutico. Y nos ayuda a poner en este estado muy similar a la meditación. Así que la huerta no solamente nos provee los nutrientes que nuestros cuerpos requieren, pero también nos ayuda a tener un estado mental natural. Entre muchísimas otras cosas que no voy a hablar hoy, pero podría hablar sobre muchas otras cosas que nos ayudan a la huerta. Porque eso nos lleva de una manera muy linda al segundo punto. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos en una manera natural, que yo lo llamo diálogo interno natural. Otra vez la palabra natural. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con la tendencia natural de ser felices. Hablar a nosotros mismos en una manera que construye y no destruye. Si vos ves cualquier bebé, realmente hay solamente tres cosas, tres cosas en la vida que nos causan que no están felices. Uno, tienen hambre. Segundo, se sienten solos. Uno, tercero, están sucios. Entonces, ¿qué sucede cuando vos vas a comer a un bebé o le dan un poco de amor o lo limpian su pañal? Ellos vuelvan a su estado natural de estar feliz. Son naturalmente felices. Son naturalmente felices. Y nosotros también somos así. Lo que pasa es que muchas veces la vida nos saca esto y lo causa que sea muy difícil pensar que es así. La mayoría hoy en día creemos que la felicidad se encuentra. Que es algo en que tenemos que buscar durante la vida. Así que, si nosotros podemos cambiar nuestro sistema de creencia, nuestro paradigma de la sistema de creencia que la felicidad se encuentra o se gana a través de cosas o experiencias. Un sistema de creencia que está donde siempre estuvo, adentro de nosotros, podemos empezar a volver a quien somos naturalmente adentro. Pero, naturalmente feliz, porque así es. Esos, aquellos que escuchen este podcast ya que saben que eso es donde tengo, donde me cuesta más, podemos decir. Recordando quién soy, hablándome de una manera natural. Y no es que no comprendo dónde viene la felicidad, pero gente en la vida me ha hecho, como muchos, tener experiencias que me hace difícil hablarme bien. Y es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Si no estamos constantemente recordándonos quién somos, empezamos a perderlo. Y eso es lo que sucede durante la vida porque no lo hacemos constantemente. Y esas cosas empiezan a atrofiar. Tenemos que mirar nuestro desafío, los desafíos internos. Lo mismo en que vemos nuestros desafíos físicos. Si nosotros queremos ser más fuertes físicamente, es un proceso. Y lleva tiempo ese proceso. No vamos de débil a fuerte en un día. Tenemos que trabajar los músculos para fortalecer los músculos y para mantenerlos fuertes. Y es lo mismo con lo que es el diálogo interno. Y es algo que tiene que ser todos los días. Este estado mental es exactamente lo mismo. Si no estamos constantemente construyendo para mantenerlo, empieza a atrofiar. Y bueno, puede ser que dices, bueno, eso parece mucho trabajo. Eso parece muy, muy difícil. Y al principio, sí. Y todo bueno viene del trabajo. Y todo espectacular viene del trabajo ardo. Y en segundo, te vas a realizar que las cosas difíciles, no solamente son difíciles, pero son divertidos y muy satisfactorios al verse desarrollar en el mejor ser que vos podrías llegar a ser. Así que mientras vivimos esta vida, este estilo de vida que construye un medio ambiente interno fuerte, podemos comprender que estos tormentos en la vida, que a veces nos quiere tirar por abajo, no van a poder. Y eso me trae a la tercera pieza de este rompecabezas, digamos, de cómo podemos lograr nuestra salud natural. Porque esas tormentas, bueno, tenemos que tener una manera para pasarlos. Y lo podemos hacer al formar estilos de vida que también nos construyen físicamente, nos fortalecen físicamente. Cuando nosotros nos sentimos mal o cuando no estamos hablándonos de una manera natural, una de las maneras más rápidas para superar sintiéndote mal o sacar esos pensamientos no naturales es a movernos. Movernos adecuadamente. Entonces, el movimiento adecuado es la parte número tres. El movimiento realmente tiene dos partes, acción y no acción. Pero primeramente la acción. Nosotros somos animales, claro, somos animales con razonamiento que muchas veces no lo usamos correctamente. Hasta podría ser muchas más veces lo usamos incorrectamente que sí, pero eso es también otro tema totalmente diferente. Pero requerimos movimiento. El movimiento nos estimula. De hecho, 90% de la estimulación y nutrición que recibe el cerebro es generado a través del movimiento de la espalda. Eso es impresionante. Solamente escuchar eso tendría que despertarles sobre la importancia de moverse ahora. Si no estamos moviéndonos, estamos perdiendo la salud. Estamos moviéndonos más hacia perder la salud. Si estamos moviéndonos, estamos moviéndonos hacia la salud. No hay nada en medio. No podemos estar en medio. Estamos moviéndonos por atrás. Estamos yendo por atrás al no movernos o estamos moviendo adelante para la salud al movernos. Si queremos ser físicamente fuerte, y yo no estoy hablando de tener los músculos súper marcados o tener los músculos súper grandes. Estoy hablando de estar fuerte físicamente para poder tener la energía y la fuerza para lograr nuestras actividades cotidianas de una manera muy buena. Cada día, y eso sucede al poner peso en contra de nuestros huesos y músculos regularmente. Y para la mayoría, en este mundo moderno no saludable, en el que estamos viviendo, eso quiere decir que ejercicio riguroso, por lo menos cinco días a la semana, entre 40 y 60 minutos. Si estás viviendo una vida sedentaria, o en otras palabras, si estás sentado o parado enfrente de un escritorio, porque estar parado tampoco te ayuda, vas a precisar ejercicio riguroso. ¿Qué es ejercicio riguroso? Bueno, usando la respiración, tenemos que estar respirando bastante duro durante el movimiento y también cuando terminamos el ejercicio. Y movimiento es movimiento, eso es lo que es tan lindo sobre el movimiento. Hay prácticamente sin terminar maneras para movernos. Lo más importante es siempre estar cambiándolo. No hacer lo mismo por un tiempo muy prolongado. Y bueno, ahora la parte de no acción. Sí, tenemos que descansar también. Nosotros tendríamos que estar descansando entre siete horas y media y nueve horas todas las noches. La razón de yo siete y nueve a nueve es porque cada ciclo de descanso son noventa minutos. Así es siete horas y media. A nueve horas estás cumpliendo con cinco o seis ciclos de descanso. Eso nos da dieciséis horas y media o quince horas para hacer todo lo que tenemos que hacer durante el día y eso es suficiente tiempo. Nosotros podemos tratarnos bien durante el día con esta cantidad de tiempo. Y si vos pensás que no, tenés que empezar a priorizar lo que es más importante y tu salud tiene que estar muy alta en esta lista. Si no, número uno, porque si no estamos saludables, la vida llega a ser muy difícil y a veces imposible seguir. Así que el descanso es donde nosotros reconstruimos, nos curamos, nos recuperamos, nos mantenemos y nos limpiamos. Todo lo que hacemos durante el día para estar naturalmente saludable tiene poco efecto si no estamos descansando, dejando nuestros cuerpos asimilar todo lo bueno que hicimos durante el día. Entonces, movimiento adecuado, no bueno si no estamos recibiendo el descanso adecuado. Precisamos los dos. Y para terminar, para poner todo de vuelta, la reducción del estrés, que también incluye emoción adecuada en las articulaciones de la espalda y la postura adecuada. O en otras palabras, la ayuda de un profesional que te puede guiar a través de la educación, que ayuda a la persona a tomar sus propias decisiones para alcanzar la salud natural. Y bueno, espero poder, que pueda encontrar este guía a través de un quiropractor. La mayoría de la gente cuando piensan del estrés, piensan en el estrés en el contexto del estrés emocional. Pero hay muchas formas de estrés. Hay un estrés tóxico como las luces que nos bombardea durante la noche. O el ruido que nos da el medio ambiente de la ciudad, hasta los productos que algunos llaman comida que ponemos en nuestras bocas. Todo eso son estreses tóxicos. También tenemos los pensamientos tóxicos que también es un estrés. Y después ahí están los estreses físicos como un accidente automovilístico. Que sería un estrés al nivel macro, donde estamos descargando tejidos enteros o hasta rompiendo huesos. La mayoría de la gente nunca va a sentir o experimentar un macro trauma como un accidente automovilístico en sus vidas. Pero todos, todos, incluido yo y a vos que estás escuchando, van a experimentar micro trauma como el estilo de vida sedentaria o la postura no adecuada. Por ejemplo, tener la cabeza un poquito anterior que lo que tiene que estar. Ese es un estrés, una postura no natural que está por todos lados. Este estrés físico, como los otros tipos de estrés, activa la respuesta al estrés. Y ahora sabemos, porque es muy común, todos hablan ahora, que el estrés nos hace mal en tiempo prolongado. La mayoría de la gente, cuando salen de una visita con el médico, tiene una receta de medicina que es otra toxina, desafortunadamente. Y consejo de bajar el nivel de estrés en sus vidas. Casi siempre es lo que le van a decir. Pero antes que sigo, tengo también a hablar de la importancia de estrés aguda en nuestra vida. O estrés que está vivido por un tiempo muy corto para poder alcanzar nuestro potencial en la vida y también potencial en la salud. Tenemos que ponernos también en posiciones estresantes. Pero es sumamente recordar que tiene que ser por momentos vividos por muy corto tiempo. O sea, momentos agudos en la vida. Por ejemplo, parado enfrente de un grupo de gente para dar un discurso. Esos son momentos que nos ayudan, nos fortalecen, nos desarrollan y son muy buenos. Y tienen su propio nombre que se llama Eustrés. Ahora, volvemos a lo que tenemos que tratar de evitar. Porque la vida sedentaria moderna de hoy día y también la mayoría de las cosas que nos hacen más fácil la vida, como los sillones, los autos, televisores, computadores, los celulares. Estamos constantemente poniendo nuestras espaldas en una postura no natural, causando este micro trauma, micro estrés, que causa la falta de emoción en las articulaciones. Recuerden, cuando hablé hace poco, que el 90% de la estimulación y nutrición al cerebro se genera a través del movimiento de la espalda. Así que, ¿cómo podemos renovar este movimiento tan necesario? Perdido a través de este estrés prolongado moderno, a través de todo lo que tenemos hoy en día en esta vida moderna, a nuestras coyunturas, para que ellos puedan dar esta estimulación y nutrición que nuestro cerebro precisa para que nosotros seamos naturalmente saludables. Bueno, un buen quiropractor. Y no es solamente por eso que quieres buscar un buen quiropractor. Eso es importante, es sumamente importante, pero también buscar uno para que sea un guía, para ayudarte en tu jornada a buscar la salud natural. Y eso es solamente la primer parte. Hay muchísimo más en que se tiene que hablar, pero eso es para entender que la salud es simple. Digo simple porque son cuatro conceptos. Que son simples en su totalidad. La parte difícil, todo se hace en el subconsciente, en el nivel subconsciente. Ni sabemos qué está sucediendo. Pero yo digo simple, no digo fácil. Más en el mundo, en la sociedad de hoy, que siempre ponen la salud al final, hasta que llega una emergencia muy costosa. Es sencillo. Es sencillo, pero no siempre fácil. Y yo hablo en mucho más detalle sobre cada uno de esos conceptos en mi libro, Los Cuatro Pilares de la Salud. Y si no han comprado tu propio ejemplar, que se puede digital, o el libro en sí, ahora es el tiempo, porque estamos en esta estación tan linda de dar. Entonces, para darte el mejor regalo a vos, darle ese regalo de salud. Perdón, vino un paciente, pero bueno, ahora sigamos. Sigamos adelante. Y lo que pueden hacer también es lo que van a regalar. Regálenle ese regalo de la salud duradera. El libro, Los Cuatro Pilares de la Salud. Donde ellos también pueden aprender de lo que es la salud natural. Así que este episodio es perfecto para compartir. Espero, primeramente, que les gustó este episodio. Y si les gustó, comparten este episodio, porque es perfecto, porque nos ayuda a entender lo básico, lo sencillo de qué es la salud. Y lo poco que nosotros tenemos que hacer como seres humanos. Y si están en Instagram, algo muy lindo que se puede hacer es sacar una foto de tu pantalla. Y andá y compartirlo en Instagram usando también, etiquetándome el Ben Page Kiro. Ben Page Kiro. Y si yo lo veo, lo comparto en el mío y podemos ir aprendiendo y conociendo esa gran comunidad que estamos formando. Así que si tienen Instagram, hagan eso y podemos seguir conociéndonos como comunidad. Y si ustedes quieren darme un regalo, algo muy sencillo, que toma unos minutos solamente. Andá a iTunes o donde escuchen este podcast y dejen una reseña sobre este podcast. Y eso sería el mejor regalo que me podrían dar. Y ahora para terminar, solamente quiero decir gracias. Gracias a todos ustedes. Son buenísimos. Este va a ser el último episodio del año y la última vez que me van a escuchar a través del micrófono de este año. Este año ha sido lleno de cambios y realmente creo que estamos en el camino correcto. El año que viene va a ser buenísimo. Que vivamos nuestras vidas un poquito mejor. Un episodio a la vez. Feliz Navidad y nos vemos el año que viene. Un episodio a la vez que nos vemos. Un episodio a la vez que nos vemos. Un episodio a la vez que nos vemos.